Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, aunque no alcanzó a graduarse. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Juan Martín de Puey Redón del Barrio de San Telmo. Entre 1995 y 1999 formó parte del programa televisivo Caiga Quién Caiga, donde realizaba notas a políticos y personalidades de Argentina. En el 2000 comenzó el programa periodístico.doc junto a Rolando Graña, también producido por Cuatro Cabezas. El programa continuó hasta 2004, con el ingreso de Miriam Lewin en 2003. En radio condujo el programa Riesgo País, al lado de Ernestina País y Alejandro Lingenti. Y se emitía los sábados por la mañana en la FM Rock y Pop entre 2001 y 2004. Y durante 2005 trabajó en Radio Espica como conductor de un programa. Su siguiente trabajo fue como conductor de noticiero. Primero en Canal 9, entre 2007 y 2008. Y luego en C5N, entre 2008 y mediados de 2009. En 2009 condujo el programa Zoom. Mirá de cerca junto a Andy Kuznetsov y Freddy Villarreal por el 13. En marzo de 2010 se convirtió en el presentador de duro de Domar por Canal 9 cargo que ocupó hasta marzo de 2015 cuando fue reemplazado por el antiguo conductor de dicho programa Roberto Pettinato. ¡Gracias!